¿Ya? Hey, ¿qué tal mi gente? Ya estamos otra vez en esto que es Pláticas de Taberna. Me acompaña una vez más Leicon, mi compañero, mi amigo, mi colega. Y hoy vamos a hablarles de un tema muy interesante. Leicon, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de nuestro proceso creativo al hacer canciones y cualquier otra idea que tengamos por ahí. Así es, my friends. Así es, my friends. Hoy les traemos un tema muy interesante. Así es, hermano. Pues bueno, me gustaría empezar a preguntarte, hermano, ¿cómo es que tú haces tus canciones? Si entrenas algunos días antes, ¿cómo es que te llegan las ideas a la mente? En esa mente tan... Tan perturbada. Pequeña. No, tan perturbada. Pues sí, nomás eso, güey. Adelante. Antes había alguna vez, bueno, creo que la primera vez que platicamos, te platicaba de los aedos, que eran güeyes que improvisaban, ¿no? Sí, te platiqué. Sí. Ajá, en Grecia. Y entonces estos cabrones, fíjate que eran bien chismosos, carnal, porque iban con la aristocracia, con los güeyes que tenían más dinero y entonces les decían que a ellos les había dado su inspiración la musa. Y la musa, pues ya sabes, era un ser que así es como una divinidad y ella era la que se supone les daba la inspiración. Y por otra parte decían que ellos habían estado en el momento, por ejemplo, de la guerra de Troya y que ellos habían visto cómo bajaba Zeus y cómo bajaba Atenea y cómo bajaban todos los dioses y peleaban. Y entonces esto le iban y le platicaban a la aristocracia y le decían, oye, ¿sabes tú de dónde vienes? Tú eres proveniente de un dios. Y entonces ya. Y entonces estos güeyes les daban a la verga, ¿no? A huevos, soy proveniente de un dios. Yo, Ulises, ¿no? A huevos, soy hijo de Zeus. Bueno, aunque todos somos hijos de Zeus, gente. Ajá. Digo, pues si se cogía todo. Bueno, y entonces se supone que así venía la inspiración. Pero yo creo que es algo más complejo. Siempre el rap ha venido siendo, desde sus inicios, un movimiento básicamente del barrio, de negros y de latinos. Se caracteriza principalmente por ser de barrio, de los gueros más apestosos, ¿no? De negros drogadictos. De pueblos como los nuestros. De pueblos como los nuestros. Pues sí, de este estrato social más bajo. Y creo que siempre ha sido un espejo de lo que se vive en este estrato. Y entonces así viene la inspiración siempre. Tú siempre platicas de lo que vives, ¿no? Independientemente de cualquier otra cosa, siempre vas a platicar lo que vives. Y para mí es demostrarle a las clases más altas que el arte viene desde abajo y que el arte también pertenece al pueblo. Que el pueblo mismo es el que hace el arte. Y entonces así, así surgen mis canciones principalmente. No tienen un... No tengo una inspiración divina o cosas así. Más bien viene de ese tipo de cosas. Ah, ahorita te voy a platicar algo interesante que me pasa. Eso sí es cierto y es algo muy raro. No sé si sea una cualidad o... No sé qué pedo. Pero ahorita te lo platico. ¿A ti cómo te viene la inspiración, mi leicon? Bueno, yo como básicamente me tengo que basar a las metáforas y todo eso... ¡Oh, mierda! ¡No, tápalo! Tápalo, que no nos van a patrocinar, güey. ¿Qué pedo? Ah, bueno. Básicamente como mi rap se basa en las metáforas y en el... ¡Sabe del culo! ¿Qué cojones? ¡Sabe del culo! ¡Carajo! ¡Deja de interrumpirme, culero! Uno está aquí tratando de portarse serie de la chingada. No, ya, ya. Échale, échale. ¿En qué chingado está? Ah, sí. No sé, yo te pregunté. ¿Cómo viene la inspiración? Ah, bueno. Como yo me baso muchísimo al rap que es metafórico y al rap oscuro y al horror core en general, yo realmente sí tengo que tener un proceso creativo en cuestión de apartar ideas. Como comenté en un video anterior, por ejemplo, cuando quería matar a ese niño, pues enfoqué algo que me había pasado y ya como que lo vas a ir idealizando. Otra manera en la que yo tengo muchísimo es escuchar beats. O sea, yo escucho beats de uso libre, busco atmósferas que me ayuden a complementar algo, empiezo a tarear algunas frases que veo que puedan concordar con el ritmo. Y ya como que ahí me voy deshilando poco a poco. A mí me cuesta muchísimo escribir realmente porque yo lamentablemente al estar enfocado a un género, a un subgénero, perdón, como que tengo que estar experimentando más con esas variantes porque si no se vuelve muy repetitivo. Creo que hasta ahorita no he sido tan repetitivo. Tengo mis propias ideas, obviamente, tengo mi propio estilo y suena muy yo, pero procuro salirme de esa zona de confort, experimentando con ritmos y demás. Pero eso es así como yo escribo. Primero pongo una pista, tengo ahí algunas ideas que están anotadas sobre qué me gustaría hablar. Y ya de ahí poco a poco me voy deshilando. Ese es mi proceso creativo. Ahora, ¿tú qué nos ibas a comentar? ¿Qué nos ibas a presumir? Fíjate, fíjate, ahí presumir, hijo de la gran... Iba yo a comentarles, my friends. A mí me pasa que estoy escribiendo y entonces, haz de cuenta, me siento, abro mi libreta, quiero comentarles que yo todavía escribo en libreta, porque no soy un chico digital. Soy de los 1995. Ok. Algo de su pichimar. No mames, por cinco años y ya te estás separando, ¿no? No mames, yo soy de los 90. Vete a la mierda. No, pero todavía escribo en libretita, ¿no? Y entonces, este, me siento y entonces la luz, por ejemplo, el ambiente, por ejemplo, la temperatura, este, todo eso, güey, me hace como sentirme de una manera. Es algo medio cagado, como medio inexplicable, pero es algo que me ayuda un chingo, güey. Entonces, por ejemplo, si la luz es muy tenue, me hace escribir de una manera. Si la luz es muy fuerte, también los olores, por ejemplo, si huele a comida, güey, o si huele a, no sé, a tierra o cualquier cosa, también me hace sentirme de una forma diferente. Entonces, me mezclo como con el ambiente siempre que quiero escribir algo y eso me ayuda muchísimo. Escribí una canción que me gustó mucho y que yo me acuerdo que la escribí porque iba caminando en el metro y entonces iba viendo a la gente, sus expresiones, cómo caminaban y entonces me envolví con ese ambiente y me acuerdo bien que me senté afuera del metro, uno que está en Iztapalapa, me senté afuera del metro y me puse a escribir afuera del metro, güey, porque yo ya me había mezclado con el ambiente de adentro y no podía dejar pasar esa oportunidad de escribir lo que había percibido en ese momento. Entonces, eso es algo muy cagado, pero que me pasa a mí. No sé si a alguien más le pase, pero a mí me pasa, güey, que me mezclo con el ambiente muy cabrón y entonces eso me hace escribir de una o de otra manera, incluso el mismo beat. Por ejemplo, si es un beat muy rápido, pero el ambiente para mí es muy bohemio, entonces tengo que cambiar ese beat. ¡Cabrón! ¡Tengo que cambiar ese beat! ¡Casi se da en la madre! Sí, sí te entiendo. Como que también al ser tu rap tan del día a día, como que lo siento muy natural. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de cuando venías a grabar aquí. Y también si vienes a grabar con una actitud diferente, dices, no, güey, hoy no se graba esta canción. ¿Sabes? Entonces, eso está chido. Y yo creo que a muy pocas personas les suceda. Igual a mí no me sucede de esa manera de... Porque prácticamente yo siempre escribo en mi cuarto. No tengo esa costumbre de ir a estar escribiendo en la calle o en el lugar donde me encuentre. Igual y si anoto alguna idea en mi celular, porque yo sí soy un chico digital. Entonces, pues ya después ya como que les empiezo a dar forma, pero mi lugar donde la escribo siempre ha sido en mi habitación. Y eso está chido, de que tú escribas así en la calle y todo ese pedo, güey. Del valle, no lo tomen. Sabe de la mierda. Voy a terminármelo, pero nada más porque... Cuesta caro. Porque yo quiero. Porque está costosa esa madre. Porque ya me costó una feria, ¿no? Sí, güey. Pues así es mi proceso creativo. Y espero que de algo les haya servido. Traten de hacer eso, experimenten con eso. Y a lo mejor algo les sale. Concéntrense. Yo creo que es una cuestión también de concentrarse mucho. Te concentras y te vuelves parte del entorno. Y eso hace que también tu proceso creativo sea mucho más... Mucho más... Mucho más este... ¿Más puro? Pues llenador. No sé cómo decirlo. Yo lo que he platicado, por ejemplo, con distintas personas. Incluso contigo. Es de que cuando no viene la diva. Realmente no escribimos ni madres. También es como un destello de ganas de hacerlo, ¿no? Porque tu estado mental debe de estar bien conectado con tu cuerpo y todo eso. Para que tengas esas ganas de practicar. Para escribir. Para darle idea. Porque quieras o no, también es un desgaste, güey. A mí me pasa muchísimas veces de que luego escribo alguna letra. Y le pongo tanto empeño y veo que se me fueron ahí una hora, dos horas en tratar de darle forma. Y pues la verdad es de que está cañón. Yo llegué también a platicar con este, con Vegan, con Morgan Blunt, de su proceso para escribir y el proceso para hacer beats. O sea, también ese proceso debe ser algo muy particular, ¿no? Porque tienes que tener algún ritmo, tienes que tener alguna sensación ahí. Y como la música propiamente se mueve más por eso y no es tan literal como es la escritura. Yo creo que también estaría bueno de que la gente aquí en los comentarios nos platicara un poco de sus anécdotas y de cómo es que ellos escriben o cómo es que hacen el arte, ¿no? Por ejemplo, tú dibujas, hermano. ¿Cómo es que te inspiras para dibujar? Pues más o menos me pasa lo mismo. Pero en realidad yo siempre que dibujo, o sea, nunca lo hice de manera profesional. Ese sí es más bien un hobby. Nunca me especialicé en el dibujo ni nada. Pero creo que siempre se me dio y se me da también mucho con la concentración. Me concentro así muy cabrón y entonces ya dibujas algo chido, ¿no? Pero con el dibujo me pasa que tengo que trabajar mucho más la paciencia. ¿Por qué? Tengo que estar ahí, medir, pues porque tienes que medir, por ejemplo, ¿no? Tienes que... Bueno, también con la escritura porque también eso es cierto. No siempre te sale a la primera, no siempre es que te sientes y ya esté tu canción. En realidad es un proceso también bastante largo. Últimamente, por el trabajo que he tenido, por la carga de trabajo, no he podido escribir. Nef Music me regaló un beat y ya lo he tratado de montar, pero por las cuestiones de trabajo y de todo lo demás no he podido hacerlo. Pero este... Entonces por eso no es tan fácil. No es como que llegues, te sientes y en una noche termines de escribir. Incluso te puedes pasar así un buen de tiempo y con el dibujo pasa más o menos lo mismo, ¿no? Pero creo que ese... Creo que lo del dibujo es más un hobby. Me gusta mucho. También háganlo los que sepan dibujar. Traten de dibujar todo lo que puedan y... Y es que también viene otra parte, o sea, ¿inspiración para qué? Para practicar, para pulir tu habilidad. Porque pues también hay muchas canciones que nosotros hemos escrito y jamás han llegado a grabar. O sea, también el concepto... También el concepto que uno tenga en el momento es para lo que va la inspiración. Porque realmente pues yo he escrito un montón de canciones que jamás van a ver la luz, pero me sirven para practicar la siguiente canción que si quiera grabar, ¿no? Yo creo que ha de pasar... Sí, lo que nos pasa mucho... Lo que nos pasa mucho también es eso, ¿no? Escribes una canción, hoy te gustó y mañana ya no. Mañana dices... ¡Chin, qué estupidez estaba diciendo, ¿no? Vale madre, esto está bien culero. Apenas estaba escuchando las rolas que fuimos a grabar con DSR 13 Records, ahí ya está en Buenaventura. Ajá. Y este... Y no más, güey. Ya después dije yo, chale, qué mamadas estaba ahí escribiendo. Y ya pues, después... A uno como artista le pasa ese tipo de cosas. Aunque pues también de eso aprendes, que es más o menos lo que tú dices. A lo mejor hay canciones que no van a ver la luz, pero que de algo te sirvieron para dar un paso más. Oye, ya para que vayamos terminando con este tema, te iba a preguntar algo, ya que luego aquí se da lo de las colaboraciones y todo eso. ¿Cómo es tu proceso o es similar cuando un rapero te propone un tema y a fuerzas tienes que seguir ese tema? A mí me cuesta muchísimo, güey. Pues sí, cuesta más trabajo. Pero te digo, es una cosa de sentarte, de concentrarte y de estar ahí, ¿no?, chingando. Yo la neta lo que hago... Eso sí también, Ana. Yo la neta lo que hago cuando alguien me pide una colaboración, si es que ya tiene canciones grabadas, le doy una repasada a todo su estilo, güey. Y la neta trato de acomodarme a lo que más o menos... De estudiarlo. Exactamente. Y la verdad es que sí me cuesta muchísimo y por eso a veces me niego a hacer colaboraciones porque me da pereza estar tratando de capturar la esencia del rapero para que yo no me desacomode tanto. Lo que me pasaba, por ejemplo, contigo en las canciones de las primeritas, igual y no fue algo incómodo, pero al ser tu propia idea, la sabes explotar más. Entonces como que sientes, vale, madre, güey, me voy a comer ahí en la pista y no voy a dar una buena colaboración y todo ese pedo. Y pues te tienes que ir acomodando. Entonces irá incómodo, hijo de la... Oh, chingada, madre. Entonces irá incómodo. No, está bien, está bien, ajá. No sé, para mí se me complica demasiado ese pedo. Ya no tiene marca. Ah, no mames, yo creo que estabas comiendo. No tiene marca, güey. No, güey. Es un jugo de la calle, de Doña Pelos. Oye, entonces déjense de mamadas. No necesitan una musa para escribir ni anden de pinches románticos diciéndole a la gente, diciéndole a sus novias, es que tú me inspiras, mi amor. Eres mi musa. Esas son mamadas, esas son mamadas. Así se los digo. Con eso termino. Me voy. Muchas gracias. Pues desde aquí la plática del día de hoy, gente. Cuídense demasiado y no dejen de escribir. Ya regresó el pinche gordo. Hola, ¿qué tal? Ni siquiera sabes de quién es eso, güey. ¿Cuál es? ¿Esta carita? ¿Esta? Ajá. ¿Esta? Ajá. ¿De quién es? A ver. Según yo es de Iron Maiden, ¿no? ¿Eh? A ver, ponte los audífonos, pendejo. ¿De Iron Maiden? Ajá, según yo. Ah, ya. Sí, ajá, está bien. Bueno, nos vemos, gente. ¿Qué quieres?